¿Qué es la deslegitimación de Nicolás Maduro? ¿Qué es la deslegitimación de Nicolás Maduro de origen y de ejercicio y que deslegitimaran las fraudulentas elecciones parlamentarias? Ahora bien, si hemos logrado esto, ¿por qué no capitalizar entonces a nuestros gobernadores y alcaldes que han ganado en buena lit sus elecciones y su ejercicio como gobernadores y como alcaldes? Si nosotros, opositores demócratas, no aceptamos ni validamos a estos gobernadores y a estos alcaldes, ¿por qué pretender entonces que el régimen los legitime? Esto requiere de unidad, movilización y organización.